Buenas noches Janina, Jorge, Lorena, me encantó la coreografía, ocuparon todo el espacio, realmente de 10, muy bien la coreografía. Jorge, la acompañaste perfecto. Janina, me sorprendiste. Gracias. No esperaba de verdad tanto, reconozco sí que había mucha pirueta, la hiciste muy bien. Hay una disociación entre las piernas y los brazos, creo que moves mucho mejor las piernas que los brazos, trabajá los brazos, las terminaciones. Me sorprendiste, de verdad. Muchas gracias. Te pondría una muy buena nota, pero no puedo dejar, te veo, y no me puedo olvidar de la cara de Viviana Colmenero. ¿Sabés quién es Viviana Colmenero? Sí. Viviana Colmenero es la ganadora del tercer gran hermano, la campeona. Ah, cierto, sí. A quien, para mí, muy desatinadamente, la trató muy mal, Janina, muy mal. Ah, Janina, Viviana. Pero te puedo contar, porque no fue lo que dice ineditadamente. Yo lo vi, te vi. Bueno, es que no fue en vivo, por eso, en el programa Ángel de Brito, ella me dijo como, yo la defendí porque vino a colación, de qué... Poneme una foto de Viviana Colmenero, acá sí nos acordamos de Viviana Colmenero, porque yo no me acuerdo, la verdad que no recuerdo. No, no. Me acuerdo Colmenia... Pero precisamente por eso. No, y me acuerdo la Colmena, una miel. Pero precisamente por eso, por la debilidad de Viviana. No, pero es que es un horror, por eso me gustaría aclararlo, te digo de verdad, Solita, porque yo me hago cargo de lo que digo. Yo fui a programa Ángel de Brito, alguien le había dicho prostituta, yo la defendí... Ahí está Viviana, Marcelo, ahí la tenés. Ah, Viviana, me acuerdo de Viviana, sí. Viviana Colmenero. Entonces ella cuando entra en reality declara que es prostituta. Yo la defendí y cuando la defendí, ella, que tiene un carácter un poco complicado, me dijo, vos quién sos para defenderme o qué sabés de mí si sos una señora aburrida y adinerada con un marido ex jugador de fútbol que pierde tiempo en televisión. Eso me lo dijo en vivo, yo me aguanté el bloque, me quedé muda. Y en el corte le dije, Ángel, me voy, porque yo no vine a discutir con esta chica, más cuando la había defendido. Y ella se puso a gritar, yo le grité el doble, pero todo esto fue en el corte, yo creo que uno tiene discusiones, me saqué de quicio. Te sacaste, ¿de qué manera te sacaste? Y le dije, pero en el corte se lo dije solita, no se lo dije en un vivo. Muchas veces uno en la vida tiene errores y todos alguna vez dijimos alguna exabrupta y nos equivocamos. Bueno, me alegra que pida disculpas, porque de verdad decirle prostituta a una persona que no le dije a prostituta, ni siquiera dijiste prostituta, dijiste la palabra que todos conocemos. Chupar pitos, le dije. Las señoras adineradas vivimos así, y las chicas como vos chupan pitos. Y agarré y me fui, pero en el corte. No, no me da esa imagen. Bueno, me pareció muy injusto, perdón por el recuerdo, pero no podía evitarlo, la quise mucho a Viviana. Pero yo te hago una pregunta, yo te entiendo, ¿por qué ella a mí me dice señora adinerada vaga? Que yo esté casada con un juez de fútbol. Bueno, porque da como un aspecto de señora adinerada, ¿verdad? Y bueno, pero eso no es mi problema. Da un aspecto de señora... Y ahí estás prejuzgando igual que una prostituta. Que pretende ser un poco paqueta, digamos. No, no, eso es la mirada del otro. O sea, yo no tengo la culpa, no me hago cargo de que la gente piensa que estoy casada con un señor adinerado. O sea, vos cargás también con el estigma de comer y cheteras. Me encantó cómo te miraba el maestro. No tenía idea de que era un hombre adinerado. ¿Qué maestro? No, de verdad. No, ese micrófono es para este show, lo tiene Magalde. Navarrete, usted tendría que darle un micrófono que se escuche acá, porque si no lo tenemos que escuchar mañana la respuesta. Está parado ahí con un saco de canje y no puede hablar. No, 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 usted tendría que ser... Y sí, sí, sí. No, no, no me interesa, fue un chiste. Tampoco se va a poner a hablar ahora mil años, ¿eh? Perfecto, perdón. Bien, una cosa es agredir y otra cosa es contestar. Exacto. No, no estoy de acuerdo, perdón, la torre, no estoy de acuerdo. Pero bueno... Me extraña, una persona inteligente distingue las diferencias. ¿Sí? Y sí. Yo creo que vos las tendrías, vos las tendrías que distinguir, la diferencia, me parece. No, no, la diferencia es... Más siendo varón, más siendo varón. Bueno, está bien. Entiendo que la defiendas, es tu mujer. Sí, ¿no? Pero bueno, los de afuera son de palo, perdón, en este momento. ¡Epa! ¿Cómo vino solita? No, bueno, pero la verdad es que es un recuerdo que tengo que me dolió muchísimo. Me alegra que hayas pedido disculpas. Por ese acontecimiento, que realmente me pareció muy desagradable, pero como me sorprendiste hoy, voy a bajarte dos puntos de lo que pensé que te iba a poner. ¡Venga! Cuatro, señores, ¿cuatro? ¿Cuatro? Cuatro, ¿eh? Nueve puntos. Bueno, se viene el voto del señor Marcelo Polino. Perdón, Solita, no me quedó claro. ¿Los dos puntos lo bajás por el insulto anterior? No. Por el insulto de la otra vez, los dos puntos quedó eso. No. Exactamente. Sí, por la actitud que ha tenido y en varias actitudes que le he visto. De todas maneras, no puedo dejar de reconocer que está bellísima y que tiene muchísimas posibilidades en el concurso. Votación del señor Marcelo Polino. Uno más que si Politaqui. Buenas noches, participantes. Quiero aclarar que esto no es un tribunal de justicia y no estamos acá para juzgar a nadie. Solamente el minuto 40 que dura el baile. Porque si nos ponemos a analizar la vida de cada uno de nosotros, primero que se va soy yo de acá. No, 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 quedate, Polino, quedate. Y yo, Marcelo, y yo, que la señora dijo aguante la ficción y esté en un reality. Por favor, bien. Vamos. Vamos. Yo no dije aguante la ficción. No, pero yo no lo dije. Fue otra actriz, la que no bien colaboraste. De ninguna manera. Al contrario, yo estaba siendo gran hermano. Bueno, continuamos. Esto es bailando por un sueño. A veces pienso que te hubiese convenido quedarte en el Twitter porque pensamos que eras inteligente y talentoso. Tu vida tiene que ser en 140 caracteres. Lo hiciste uno mal, la arruinaste. No, no, no sea mal. Hablás, te matan, bailás, bailás horrible. En el Twitter estabas divina. Lo que quiero reconocer es que te sacaron como 10 años acá los de maquillaje, ¿no? Gracias. Porque vos no sos así. No, porque nosotros nos hemos visto. Estás divina, la torre. Estás soñada. Me estás matando, Polino. No, no, estoy haciendo observaciones de la realidad.